Radio Jumbo Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando. Yo quiero ver entre humo y alcohol, alcohol, alcohol. Vengo en modo árabe para que la музы la bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a lo tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. Árabe para que la música y la bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a lo tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. Como un jeque, gastando los cheques. El parque del deportivo y ando con un from my world. Ella tiene activo, fuma y bebe grey boots. El vaso está violeta como un chicle ubaldo. La nota que te ha win-win, yo siempre ando con bling, bling. Mami, yo ando clink, clink. Las copas hacen chin, chin. Me tiene dando el click, click. Cuando sube una pic, pic, la nena que va al gin, gin. Y se le flota el gin, gin. Yo siempre ando en modo para ver. Llegando al party montado en Panamera. Mera, mera. La botella buena va a sonar a cena. Ahora los party bajan en cantidad. Tenemos mar y te sobra pa' quemar. Dime, loro joven, que lo que lo guapo. Pasen pa' que te, pa' que te muevas. Esa me pide travis de mojo. Le gusta el bote, hace supercalor. Y cómo te pone a aislar cuando los temas te va. Dime, vamos. Párate. Para que la pido bailo. Párate... Para que te muevas. Muevas. Párate. Para que te muevas. Párate. Muevas. Párate. Muevas. Muevas. ¡Suscríbete al canal! 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 Traca, traca, toma, 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 traca, traca, toma, toma, traca, traca, traca. Todos los fiesteros con las manos en el aire. Traca, chapa. Tengo una idea. Primero ponte de frente. De pala, date un paso, hasta abajo. Chapa, 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 chapa. Chapa, 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 por qué no te pones en cuadro. ¡Escucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!